La moción que Ciudadanos va a presentar en el próximo pleno ordinario del próximo lunes. En este sentido, nosotros somos conscientes del problema de empleo que existe en esta ciudad. Nosotros hemos apostado decididamente por la gente que quiere emprender su negocio en Linares y queremos echarle una mano en la medida en la que nosotros podemos. Ya lo hicimos de manifiesto en el pasado pleno y seguimos en ello. Evidentemente, todos sabemos que las pymes suponen casi el 99% del tejido empresarial que hay en este país y en esta ciudad aún más. Dentro de las pymes sabemos que el 80% de ellas se dedican al sector de servicios. Y uno de los principales problemas que nos han trasladado y que siempre se manifiestan es en las trabas burocráticas que le suponen cada vez que intenta una persona o un emprendedor abrir un negocio en esta ciudad. Una vez que una persona decide abrir un negocio en Linares, comienza una carrera de obstáculos, prácticamente una gincana, donde tiene que ir superando trabas burocráticas, licencias, papeleos. Cuando acaba con un papeleo empieza con otro que no sabe su existencia, etcétera, etcétera. En este sentido, y como llevábamos recogido en el programa electoral, queremos crear dentro del Ayuntamiento de Linares y dentro de la estructura administrativa, crear una ventanilla única donde estos emprendedores puedan llevar sus proyectos a cabo. En esta ventanilla única se trataría de informarles a esta gente de todas las licencias, todos los papeles, todos los trámites, todos los asuntos burocráticos que tengan que tratar, además de sus plazos y requisitos. Además, queremos que esta ventanilla tenga un seguimiento de los trámites abiertos, de los trámites iniciados para la creación de algún negocio. Y sobre todo, tutelar y asesorar a ese emprendedor en todos los trámites necesarios para abrir ese negocio. Creemos que esto es muy importante y es algo que han demandado los empresarios de esta ciudad y a nosotros nos lo han hecho llegar, en campaña nos lo hicieron llegar. Creemos que es una medida que se debería haber adoptado mucho antes, pero bueno, no sabemos por qué no se ha adoptado. También, dentro de la misma moción, queremos encomendar a la Comisión de Fomento a que haga un estudio para que se puedan simplificar estos trámites, que se llaman los farragosos, y limitar en tiempo los plazos. Es decir, lo que no se puede hacer es dilatar en el tiempo la apertura de un negocio. Cuando tienes la licencia de apertura, te piden la licencia de rótulo, como me estuvo explicando un empresario últimamente, una licencia de rótulo nueva o una serie de temas que la verdad es que no se lo sabe hasta que no acaba con un trámite y no empieza con el siguiente. Sí, por tanto, esta es la moción que llevamos. Creemos que es importante, creemos que es necesaria y demuestra que nosotros seguimos apostando por el emprendimiento en esta ciudad y que, desde luego, en la situación en la que estamos no podemos permitirnos poner muchas trabas a la gente que intenta dinamizar un poquito la economía en la ciudad. Hablamos continuamente y en los plenos hablamos continuamente de crear empleo, de planes de empleo, pero la realidad es que ni en Andalucía ni en Linares el empleo se reactiva. Hace falta someterle una fuerte reconversión en todos los sentidos, pero un sector que sí está pujante y que es el que está salvando un poco la economía de la localidad es el de los servicios y los autónomos, las pequeñas empresas, y hay que darles facilidades para que sigan, porque este sería nuestro suelo para empezar a funcionar. Hace muchos años se creó la oficina de fomento y en todos estos años, paralelamente al declive de trabajo y industria de la ciudad, la oficina ha ido perdiendo fuelle. Habría que reactivarla. La comisión de fomento es de las comisiones que menos se reúnen del ayuntamiento. Pues le vamos a encomendar el trabajo con esta moción de que sea capaz de pasar, seamos capaces y el ayuntamiento sea capaz de pasar de las palabras a los hechos. Y si son capaces de simplificar los procedimientos administrativos, son capaces de simplificar los plazos, pues se puede dar una información más, ¿verdad? Cuando hay que llegar a esa ventanilla que le diga, mire usted, en conseguir usted el licenciado de pintura va a tardar dos meses, porque uno que va a hacer una inversión está sujeto a plazos en el banco y muchas veces se ven alcanzados en ese tipo de cosas. Somos conscientes de los ciudadanos que los puestos de trabajo no los crea la Administración. Eso es un planteamiento de izquierda, completamente trasnochado, que siguen entendiendo que el empresario es el enemigo. Y de hecho, en el pleno pasado se volvió a subir el impuesto de actividades económicas. Por eso Ciudadanos no pudo votar a favor de las nuevas tasas. Había algunas que nos parecían que estaban bien porque no pretendíamos la eficiencia económica del ayuntamiento, pero el ayuntamiento no puede solucionar su problema económico penalizando a los que pueden crear empleo. Y nos parece que fue un error subir el impuesto de actividades empresariales. Los partidos de izquierda siguen entendiendo que el empresario es el enemigo y el empresario no es el enemigo. Tiene que ser un colaborador necesario. ¿Qué le corresponde a la Administración para que se cree empleo? Pues hacer las cosas mejor, no ponerle traba al que emprenda. No ponerle traba al que emprenda. Y si tenemos unos procedimientos administrativos muy farragosos, pues tendremos que simplificarlos. Porque no nos podemos permitir perder más tiempo en esta localidad. Esa es la filosofía que tenía esta moción. No tenemos ningún empeño en aumentar los gastos, porque con el personal que hay, con los departamentos que hay, con pequeños retoques, se puede dotar del personal. Y quien llegue a Linaria a montar algo, pues tendrá un solo interlocutor que le diga todo lo necesario y sabrá los plazos que hay y lo que se va a encontrar. Y ahora mismo, entre la dispersión de dependencias que hay, la dispersión de departamentos, la dispersión de personal, pues la verdad es que es como hacer un viacruci el intentar conseguir una licencia para hacer una inversión en esta localidad. Esa es un poco la filosofía y esperamos que seamos capaces de convencer a la corporación de que esto es algo bueno para nuestra ciudad y que, por tanto, salga para adelante en el premio. Gracias.